Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro vídeo más, esta vez hablando de lo que sería la Season 3 Y sí, sé que el vídeo es cortísimo de huevos, pero... ¿qué le voy a hacer? No hay mucho que hablar, acaba de salir la tercera temporada Y muy poco hay de lo que hablar, muy poco, o sea, se acaba de confirmar, o sea, justamente cuando salió el episodio final Ya nos dieron ahí como unos pequeños avances de todo lo que abarcaría Y aquí vengo a dar por lo que será la información de las cosas que tenemos así como confirmadas, más las teorizadas Y sobre todo, pues, no dar en sí spoilers a la gente del anime, sobre todo porque mi prioridad es esa, por favor No espolear a la gente del anime para que disfrute esta experiencia, pero sí decir las cosas que están así como confirmadas Más las cosas que faltan Bien, entrando en lo que sabemos, a ver, la temporada al final, la Season 3, se va a estrenar en 2018 Eso sí está confirmado y va a ser el arco de la insurrección, que es el sexto arco argumental de la serie El cual abarca desde los capítulos 51 del manga hasta el capítulo 90 Vale, un pequeño dato es que capítulos como por ejemplo 78, 79 y 89 Hicieron su aparición antes del anime, antes de lo que sería su aparición, lo que sería el arco 2 Bueno, en lo que sería la Season 2 aparecieron pequeños fragmentos de esos capítulos de manga Así que, bueno, se supone que vamos a abarcar unos casi 40 capítulos de manga Y de hecho es muchísimo para imaginarnos como sería la Season 3 de grande Sabemos que no van a ser 12 episodios porque es imposible abarcar tanto Luego tampoco podríamos decir que son 25 porque habría trozos que omitirían Así que se ha llegado a extender el rumor de que abarcaría desde los episodios Desde a partir del 38 de lo que sería continuando con la línea de los números Hasta el episodio 70 Vale, es una cifra que yo considero razonable Y teniendo en cuenta la de cosas que suelen poner y tal Yo creo que debería Incluso podría atreverme a decir que sería superior al 70 Porque hablando de lo que sería el arco de la insurrección Para los que no lo sepáis mucho, tener un poquito de avance Es un arco en el cual no estaremos centrándonos tanto en los titanes Si nos estaremos centrándonos más en lo que serían disputas políticas Referente a situaciones dentro de los muros O sea, prácticamente a la historia nos centramos más en lo que hay dentro de los muros Y como estáis viendo ahora mismo en las imágenes Os he dejado aquí pues ya tres imágenes de lo que serían avances Bueno, tenemos aquí la primera En la cual pues tenemos ahí lo que sería la gente de la legión Ya en plan pues vestidos preparados para lo que sería Ah, ahí lo dejo También tenemos la segunda de personajes que serán claves En esta... algunos de esos personajes que serán claves en este arco Y sobre todo aquí tenemos una de las imágenes Ya que prácticamente muchísimas de la... muchísimos de los capítulos de manga Algunos están relacionados estrechamente con Levi Y vale Eso ya nos da bastante a... uff, mucho hype para pensar No tenemos mucho para confirmar Pero sabemos que va a abarcar bastantes tomos No recuerdo cuáles eran los tomos exactamente Puede que sean del 13 hasta el 20 Y me puedo equivocar, no estoy seguro Pero bueno, esto es todo lo que tenemos por ahora Y seguiré dando avances a partir de según vayamos teniendo más datos Y aquí pues os dejo ya con lo que sería la intro del Wish of Freedom Aquella que creé Para motivarnos con el hype Así que, muy buenas Sin show ¡Sasague yo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.